Los carreros de la montaña reciben este fin de semana a partir de las 4. Luis Armando Pérez, de la ciudad de Antelarera, al deportivo Lara de Rafael Donomé. Escuchemos los protagonistas. Estamos jugando bien, lamentablemente no estamos siendo precisos, no estamos siendo contundentes a la hora de definir frente al alco rival. Y creo que sí están siendo contundentes los que son los rivales, porque creo que al más mínimo error lo estamos pagando caro. Estamos trabajando muy bien, aumentamos un poquito la intensidad para que eso se vea reflejado dentro del entrenamiento, porque los últimos partidos de local, los primeros tiempos han sido un poquito flojos y ya en el segundo tiempo reaccionamos. Así que estamos trabajando de la mejor manera para que no pase eso, hacernos fuertes local, que creo que eso fue un punto muy importante del torneo pasado y creo que el día domingo es una linda oportunidad para remontar un buen camino. Obviamente en lo personal es importante porque venía mucho tiempo sin marcar y bueno, sirve para lo personal, pero lo más importante es que el equipo salga de este bache, digamos, de llamarlo de una manera y poner a Trujillo en lo más alto. Hemos tenido grandes partidos, pero no nos alcanza y estamos conscientes de la situación difícil que estamos pasando, pero con el compromiso y la disposición de querer revertir este próximo domingo aquí en condición de local, pues controlar los resultados adversos que hemos tenido y bueno, con la convicción, como te decía, de poder conseguir los tres puntos que nos permitan salir y tomar un poco de respiro en este proceso difícil que estamos pasando. Sí, es un equipo muy complicado como todos, que viene del semestre anterior teniendo un repunte importante, por eso en la tabla de clasificación, pues quedo en los puestos de arriba, pero yo creo que el partido va a ser mano a mano en el cual vamos a salir a proponer como siempre lo hacemos en todas las canchas del país y poder quedarnos con la victoria, que sería magnífico para salir de esta situación. Turquía Luz Fútbol Club recibe este domingo a partir de las 4 de la tarde en la ciudad de Valera, al deportivo volar de Rafael Dudarena. Luis Guerrero de la Montaña todavía no ha podido conseguir su primera victoria, un empate y tres derrotas. La salada es buena para conseguir este domingo su primera victoria. La salada es buena para conseguir este domingo su primera victoria.